Una vez más, la falta de precaución, el exceso de velocidad aunado con las prisas, provocaron un aparatoso accidente en Boulevard Guadiana, donde participan tres camionetas y resultan seis personas lesionadas, tres de ellos menores de edad. Tuvimos un hecho de tránsito determinado como choque en lo que es Boulevard Guadiana y Vista Hermosa, en el cual interviene una camioneta Ford, color gris, modelo 2011, con placas americanas. Asimismo, también interviene una camioneta Chevrolet, modelo 2013, color blanco, con placas del Estado de México, el primero de ellos conducido por una persona del sexo femenino de nombre Dulce Mendoza Garay y el segundo Germán Rueda Pineda. Aquí aparece paralelo a este otro vehículo una camioneta marca Chevrolet, color rojo, con placas del Estado de Durán, conducido por el señor Héctor Silva, el cual también viene paralelo al segundo. Cuando el primero la colisiona, al momento del impacto, el primer vehículo da un viraje hacia la izquierda, lo cual lo hace que gire 360 grados sobre su propio eje, y al momento de dar la vuelta ya es impactado de nuevo con la parte frontal, con la camioneta roja. Aún y cuando varios testigos presenciaron el percance vial, hay versiones contradictorias de la responsabilidad de este accidente. Se pasó el rojo, venía la blanca, le prendió el verde y fue cuando la mandó a estar allá. Hasta allá, cuando trató de esquivarla, la roja ya la había pegado. Al lugar llegaron personal de la Cruz Roja, que de manera inmediata atendió a las personas lesionadas, dándole prioridad a los menores que se encontraban heridos. Sí, miren, en este accidente tenemos ahorita el reporte de seis lesionados. Tenemos una persona mayor de 35 años de edad, de nombre Liliana Domínguez, dos menores de nombre Fernanda Paola Amaya Mendoza y Óscar Rodríguez Mendoza, de seis y siete años de edad. Los dos menores fueron llevados al Hospital La Paz, por ahí llevan varios golpes, alguno de ellos presenta alguna fractura, lo que es entabique nasal, y la señora Liliana fue llevada al Hospital La Paz para su valoración. A pesar de las recomendaciones de las autoridades y realidad de salir con tiempo al trabajo y al dejar a sus hijos a la escuela, la ciudadanía se casó omiso, presentándose accidentes que ponen en riesgo la vida de otras personas. La situación siempre se ha dado de esa manera, a pesar de que nosotros estamos enfocados, sin quitar el dedo del renglón, y estarles de manera informándoles y diciéndoles a las personas, sobre todo al conductor, que sale a viajar a sus hijos a las escuelas, que lo hagan con anticipación, que tomen un tiempo razonable, para que no excedan los límites de velocidad, que esto nos ocasiona realmente ya la provocación de los accidentes. Yo creo que eso es un factor muy importante, sabemos de dónde se suscitó el accidente, es una ruta o una vía que se abrió, se extendió, ya es más rápida, ya se maneja o se presta a que se abuse a veces de la velocidad. Y a esto hay que sumarle la premura, a veces por llegar al trabajo temprano, o por llevar a los hijos tempranos a la escuela. Entonces estos factores nos llegan a generar este tipo de incidentes o este tipo de riesgos. Otra situación que llamó la atención es la falta de utilizar el cinturón de seguridad, que en la mayoría de los accidentes, tanto conductores y acompañantes, no lo utilizan. En relación al cinturón de seguridad, pues volverles a recalcar que, como su nombre lo dice, es de seguridad. Puede que no nos disminuya el índice de accidentes, pero sí el índice de lesionados. De cada 10 accidentes viales que se registran en la ciudad, 9 se pueden prevenir, según las estadísticas de la Subdirección de Vialidad. Por fin, su mayoría de los accidentes se dan por la falta de pericia para conducir un vehículo a motor, el exceso de velocidad y la utilización de teléfono celular, aunado con la distracción del conductor. Informo para Tiempo y Espacio, en la lente Martín Rueda, reportero Martín Saúl Ceniceros.